Hola, hola, bienvenidas al canal completas con Maribela, bellísimas, hoy día les traigo un video especial en el ambiente, acá están mis sobrinitas en la terraza, recuerden que estamos en fechas de no salir de casa, pero bueno, les voy a presentar algunas cositas de mi bebé que me han regalado en el día del baby shower y bueno, acá está por ejemplo unas cositas que quedaron del baby shower, como por ejemplo el cunero que le hicieron para los regalitos, que me da una pena votarlo, pero bueno, ahí está todavía, ahí lo conservo y ahí meto algunas cositas de la bebé, como los pañales y cositas. Bueno, vamos a ir mostrándoles, voy a empezar con las cosas que mi mamá me hizo comprar primero, a ver, ayúdame Kiyari. A ver, les comento rápidamente, ustedes saben que mi familia nos gusta mucho la cultura andina y esto de acá es una tira, no sé, las personas sabrán, no sé cómo le llaman a mi mamá, pero fuimos a aviación a comprar para poder atarla tipo momia a mi hijita, para que ella no tenga las piernas chuecas, no sé. Bueno, a Kiyari y a Koryanka mi mamá les hizo lo mismo, las, 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 les rodeaba con todo esto como una momia y las hacía rodar en una, en una manta. Entonces compramos esto, esto costó 15 soles y de ahí también compramos esta mantita que mi mamá quería así que sea de este modelo para poder cargarle espalda. No sé por qué, porque mi mamá tan chiquita se vino acá a Lima, pero esto ha querido y bueno, compré esta mantita. Esta mantita hay que tenderlo Kiyari para poner las cositas de la bebé. Tiéndelo la mantita. Tiéndelo. A ver, ayúdame Kiyari. Koryanka, ayúdale a tu hermano. Tiéndela ahí para colocar las cosas de la bebé. A ver, como nos gusta todo lo andino, vamos a, vestiéndelo, vestiéndelo. Ya, ajá. Ya, entonces voy a mostrarles. Esta es otra manta, que es una manta hecha, hecha a mano, también bordada. Y que esto en sí lo usó Kiyari cuando era bebé, cuando nació. Y que mi mamá lo tenía guardado y que me lo ha dado para la bebé. Y compré esto de acá, que son bombasí, si mal no recuerdo. El metro de estos, desdóblalo, el metro de estos seis soles. Yo lo he comprado, no porque voy a usar pañal, porque tú sabes que hoy hay pañales modernos. Sino para echarlo como una sabanita, para tenerlo cuando, cuando ahí esté, o la recuesta en algún sitio. Esto es para, seis soles el metro, compré dos metros y medio y me salieron tres. Y compré esto, que es gasita, que en Gamarra está cuatro soles, es así transparente. También ya lo corté, está para coser. Pero esto lo compré básicamente para cuando le dé amamantar, cubrirme mi pecho. Porque sinceramente a mí no me gusta ver a las mujeres que están con el seno colgando, mostrándoles, no sé. Yo, discúlpenme si algunas no piensan lo mismo, está bien ser mamá. Pero no voy a estar esperando que mi hijita esté jalando mi seno o mi pezón en la calle. Y ahí, ¿no? A ver, coreanquita, pásame la bolsa. Anda pasándome los paquetes, hija, para ir mostrando. Esto, coreanca, lo arroz ya se fue, ya se lo llevo el aire y ya. Ahora mi fruto se vuelve. Oh, empezamos con eso, ya bueno, ponlo acá. No, pero uno por uno, pásame, coreanca. Ponlo, 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 ya. De ahí lo vuelves en su orden. ¿Esto dónde lo dejo? Ese es lo en el cunero. Ya vamos a mostrar, pásame el primero. Ay, pero va a ser el primero. Esto de acá. Ah, tú andas sacándolo porque con una mano no puedo, coreanca, diario. Ay. Ya, esto lo compré en gamarra. Es para cargar al bebé. Viene, viene así. Es así, miren. Te pones en el hombro, pones al bebé ahí y lo cargas. Cuando Kiyari nació en Argentina había bastantes guauitos, le llamaban. Y acá en Perú ya han llegado bastantes. Esto me costó 37 soles, creo. En color rosadito para meterlo ahí en mi. Esto se gradúa y la meto y la saco a pasear. Esto lo pones en tu espalda y lo vas cargando así. No sé si se puede notar. Y esto de acá. Es un portaleche. Es un portaleche, no me acuerdo cuánto me costó. Pero me gustó el color rosadito todo. Y viene pues adentro. Ayúdame Kiyari. ¿Podrían quitando alguien duesto para avanzar? Está bonito, parece. A ver. Viene así forradito por dentro para que pueda la leche aguantar. Llámame, vuelve a su sitio, sacude. Como es de la bebé no puede ponerse mucho. No, los zapatitos no. Ahí hay un zapatito afuera, hija. Tráela, hay un par de zapatitos. Y esto de acá es la maleta. A ver, ¿con qué haría, avanza, hija? Para que me ayudes. Esta maleta yo la iba a comprar, creo que les comenté. Hay un par de zapatos sueltos por ahí. Esta maleta yo la iba a comprar a 110 soles. Sí, les comenté a algunas chicas. Y lo encontré a menos en otro sitio. Ábrelo, Kiyari. Sí. Me gusta porque es una mochila. Miren, es mochila. Acá tiene para abrir. Kiyari, ¿me puedes ayudar, hija? Una mano no puedo. Acá tiene un cierre para ir sacando. Se abre hasta abajo. Ya, esto. Se abre hasta abajo. Kiyari, ayúdame. Este bolsillo lleva a lo que es a la otra. Ya. Esto lo bajas y vas jalando un pañal por acá. Acá tiene para colgar las hojitas húmedas. Se abre. Acá tiene para guardar cosas. La leche. La leche, todas las cositas. El agüita sola. Y bueno, cualquier otra cosita. Y lo que me gusta es que el cierre... Ábrelo, ¿y está? Esto es un fierro. Todo esto de acá es un fierro. Es como un monedero con fierro. Y bueno, tiene compartimientos. Esto me costó 75 soles. Es de la marca Baby Club. Accesorios. Pero yo lo iba a comprar. Casi, casi lo compro a 100 soles. Pero felizmente pude encontrarlo. Toma. Mételo. Koryang, saca esa bolsa de ahí. No, no. Es la otra, la otra. De la bebé, la mía, no. Ya. Ábrelo. Qué bonito. Todo lo suyo. Ponlo en el cunero, hija. El cunero, ponlo en el piso aquí, Ari. Porque se vaya a caer ahorita. Hasta tú ya pones el cunero. Sí, pues ponlo en el piso hasta que se cae. Y bueno, la verdad es que no he organizado nada todavía y les estoy mostrando unas cositas. Esto me regalaron. Es un pantaloncito así. Esto es regalo, chicas. ¿Qué es con esto? Lo malo es que mi hijita va a tener cositas de verano y va a nacer en pleno invierno. Y viene como esta vinchita. Bien lindo. Ya. Ah, tú anda guardando aquí, Ari. Yo muestro y tú lo vas guardando. De ahí está su pijamita. Esto, esto de acá se va el... Recoge eso, mi amor. Este es su pijamita. Esto, esto es para... Para el maletín, ¿ya? Este es muy chiquitito. Ya, a veces se lo dejo a nadie. Qué lindo. Este es su pijamita para que duerma el primer día que se hace. Este, es de la Hello Kitty. Me está robando. De la Hello Kitty. Ya, esto es para la mochila. Esto ponlo acá. No, para la mochila. Ponlo aparte, porque eso vamos a separar lo que es para la mochila. Y esto de acá es su salida de baño. Coge eso, mi amor. Y esta es su salida de baño. Esta es su salida de baño. Que... Que bueno, es para... ¿Esto para la maleta o no? No, toallita la voy a poner. Salida de baño no. La salida de baño va a ser para acá. La toallita la voy a poner. Esto aparte, ponlo... Acá, en un ladito. Acá. Eso es para la... Para el maletín. Ya. Trae más que coreanca. Corianquita, Corianquita. Ponga acá todo lo que ya está acá. Si no te vas a confundir, lo vas a volver a hacer entrar. Ya de ahí lo acomodo. Pásame que más. A ver. Ah, ese es el regalo. Voy mostrándoles porque hasta aquí ya extraigan. Estos zapatitos. Estos zapatitos. ¿Puedes abrirlo, Kiaria, la bolsa? Sí, oye. Bueno, esta excepción, sus zapatos de mi hija. Esto me regaló mi amiga Mariana en el día de intercambio de regalos en diciembre. Cuando todavía todo era felicidad. Este es un par de zapatitos sucia. Hijita, sácala de la bolsa. Sácala de la bolsa. Sí, está también ahí limpio. Esto me regaló mi amiga Lisette. Es hermoso. Es meloncito. Es una monada. No voy a tener que poner ni bien nada semillita porque no le va a durar de nada porque es que va a crecer. Pero también puede ponerlo. Esta es una zapatillita que me regaló mi amiguita Elsa. Esto vino con un conjunto, pero no me acuerdo quién es. Esto también. Esto lo has mostrado, pero ya lo abrí. Esto me regaló unos estudiantes por la universidad porque también me hicieron una reunión. Ahora sí, guárdalo todo. Pásame el otro, hijita. Ninguno de esos va a ir a la maletita. ¿Por qué? No, ninguno. Guárdalo, guárdalo. Pásame el otro. Sección zapatos o eso. Esto de acá me regaló mi primo, William, que fue el único varón que estuvo ese día. Es un sleeping. Esperitas, niñas. Ay, no puedo con una sola mano. Corian, quita que lo vaya guardando, pues, hija. Todo lo que es zapatos y eso, guárdalo ahí. Ese es un sleeping, miren, es así. Miren. Y se abre acá. Y bueno, ahí se mete. ¿Esto no lo vas a llevar para la maletita? No, no, no. La pelucha no va en el mencín. Y va, y se abre así para que la bebé entre ahí. Es un sleeping. Ya guardo, hijita. Este me regaló mi primo. Mi primo hermano, cuando él me crie. Este le traigo adelante. Pásame más. Otra cosa, hijita. Eso le podemos poner para que duerma. La manta rosadita es la que va a ir en la maleta. Ábrelo, ábrelo, quilla, Corianca. Vas trayendo, vas abriendo, porque no. Tiene que ayudarme a avanzar. Esto de acá, allá. Ah, vamos a mostrar. Es que lo he guardado en bolsas. Miren, chicas, a ver. Qué mono. Termómetros. Estos son. Estos son unos baberitos que dice la hija de la reina. No es que me crea reina, pero como a veces me dicen queen eso. Linda como mi mami. Bueno, eso lo compré dos de estos, porque cada uno de estos baberitos me costó 10 soles. Creo que me vieron la cara. No les dije que me estafaron. Esto lo compré yo. Y de verdad que me estafaron. Estas medias, chicas. Me los vendieron a 15 soles. Y en América esto está a 8 soles. Este es otro material, porque también están las chinas, que las venden a 6 y a 5 soles cada uno. Pero este es un material más finito. Pero me lo vendieron a mí a 15. Y en América yo encontraría 8 soles. Esta y esto de acá, ¿no? Solo le compré 2 a 30 soles los 2, pero imagínense lo que pude comprar. Y esto de acá le compré, mi hijita, porque la verdad es que ya van a ser en invierno, pero no me aguanté. Miren esta preciosura. Si no es una sandalia hermosa. Entonces dije, no, esto lo tengo que comprar. ¿Esto va a ir para la maleta? ¿Los baberos? No, no. Siento que sí debería ir, pero... No, ahí ya tengo otro para la maleta. El termómetro sí va a la maleta. Ya. Entonces, este es para su próximo verano. Lo suyo ahí. Acomoda lo bonito el zapato, si no se va a maltratar, hijita. No, esto no es la etiqueta, esta cosa, el banchito. No, pero creo que yo lo acomodé. Sácalo, mami. Ah, es al revés. Ahí está. Ah, es al revés. No, hija, es al revés. Pásame más, Corianquita. Qué bonito estos, niñitas. Ya. Pásame. Esto. Ya está abierto. Ábrelo, ábrelo. No sé por qué decir que está abierto. Ay, esto. Esto me regaló mi amiguita Sandra, porque Sandra se fue a Cancún, a México, y ahí pasó por la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y me regaló. Miren, tengo mi hijita, su virgencita, la virgencita de Guadalupe. Atrás dice su J.B. Y su imagen. A ver. ¿Verdad? Ay, no me había dado cuenta. Qué linda, Sandrita. Gracias, preciosa. Sandrita me regaló. Sandra está el bujar. Es que linda. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Perdón. Y miren, entonces, lamentablemente todo de México, pero tenemos una cultura en común, ¿no? La Virgen de Guadalupe y la Friducha. Lo que pasa es que, mi hijita, acá, acá en el Perú no tenemos una imagen representativa de alguien, ¿no? O sea, un dibujo o algo no hay. No es como Chile, que tiene Condorito, que tiene Mafalda, México, que tiene Friducha. Acá no. Ah, y esta es una toallita que me regalaron. Para conocer. Esto sí se va a la maleta aquí. ¿Sí? Sí, esto va a la maleta. Esta toallita se va a la maleta. Con esta. Con esta, ajá. Esto es para lavarle su cuerpecito, ¿no? Para sobarle su... Ya, eso por ahí, eso va a la maleta. Y esta bebita también va a la maleta. Estos dos a la maleta. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se me saca esto? Trae, hija. No, me quiero. Es que todos me han venido en cajas, eso yo ya los saqué de las cajas, de los papeles regal o todo. Y los he metido en bolsa porque como están delicados, no quiero que se asusten. Ay, sí. No te imaginas que hubiera venido tipo a sumar en bolsas negras, amarillas. Ay, ya. Esto es... Ah, una punta. Pregúntale a la mamita si la punta lo meto en la maleta o ya viniendo acá le ponemos a la bebé. Son puntas que mi mamá me hizo comprar para amarrarle para su ombliguito. Pero creo que esto acá en casa, hija, porque no creo que en el hospital le pongo. Estos son unos pantaloncitos de algodón que le compré. Un cuartito. Que también me vieron la cara porque lo compré. Dice que ya viniendo le ponemos. Ah, ya. Entonces no allá. Entonces esto no sé cuánto me costaron, pero me cobraron el doble. Solo les puedo asegurar eso. Me cobraron el doble porque tuve la mala suerte de irme a los revendedores. Y bueno. De ahí esto de acá son gorritos. Gorritos. Este gorrito chiquito va a ir. Y este guante. Dice que mejor las puntas lo pongas por si acaso. Una punta nada más. Ah, son varias. Una punta por si acaso con el guante y eso para la maleta. Estos gorritos que son más grandes. Ya cuando. No me lo acomodo. El tipo me están haciendo tundezorra. De ahí compré. Bueno, estas son las otras babitas que sobraron porque compré varias babitas. Todas estas chicas no sé el precio, pero solo les puedo decir que me cobraron el doble. Estos son para colocarte en el hombro. Cuando le vas a hacer botar el chinchito. Lo cuelgas así en el hombro. Y lo colocas ahí, ¿no? Entonces, estos compré tres y uno que está lleno en la maleta para cuando tengo que hacer el eructar. Hablando de eso, les comento que en Gamarra, Cecilia, su nietecita murió. Su nietecita murió por no haberle dado, no haberle hecho eructar. Le murió. La vedita se ahogó. Imagínense qué peligroso es no hacer eructar. Y estos son pantaloncitos de plush. Este es un más chiquitito y el de este es más grande. Pero lo que no les recomiendo es que yo lo compré en la revendedora. Igual me cobró el doble. No sé, es que no recuerdo el precio, 15 soles cada uno, pero no me acuerdo. Pero ya les comenté que yo comité el error de comprar ahí, ¿no? Guarda cámara. Sí. Más que Orianka. Ay, de Polar, ¿no? Justo porque van a ser en el invierno. Ábrelo, ábrelo. Esto también lo compré en la revendedora. Esto espero que no lo había visto. Yo igual. Esto es para el invierno. No. La casa es un así. Esto, ¿cuánto me costó? 60 soles. Recuerdo que muy renegando en mi grupo de WhatsApp comenté a las chicas. Esto me costó 60 soles. Es un enterizo. Recuerden que iba a nacer en invierno. Y me gustó este para ella. Es más grandecito como para que le entre. Guárdalo, mi amor. Más coreanquita. Ese es de la bebé o mío, porque a mí también me enviaron algo. Miren, esto de acá, esto de acá viene de Estados Unidos. Miren. Miren. Miren, entonces a Mariela un favor. Esto me regaló mi amiguita Giovannita que vive en Boston, Estados Unidos. A ella la conozco a través de las redes de YouTube. No tengo el gusto de conocerla en persona, pero miren, me envió este bodicito con esta vinchita. No, este es otro conjunto. Ah, este es otro, ¿no? Esta pantaloneta, este, de esta tela que está de moda canalada. Y mi, ay, mi hijita, yo no sé cómo voy a hacer para vestirla con esto. Voy a ponerle, voy a comprar una cafarinita, no sé, pero tengo que ponerle porque es que mi beba va a nacer en invierno. Entonces estoy pensando buscar cafarinitas y ponerlas encima. Pues no, no se va a lucir mucho, pero, pero para que lo usen, ¿no? Porque si no, no lo va a usar y hasta el verano va a engordarse. Ya, doblale, hijita. ¿Qué más, Corianquita? Corianca. Uy, mi asistente ya se fue. Chao. Dóblalo bonito, hija, y ten cuidado con el papel. No, eso no, mami, eso es mío que me mandó a mí, ella, eso me regaló a mí. Eso es para grandes. Para grandes, no para niños. Y ahí, todos, ya se le darán medias regalos y lo que compraré. Ay, estas son medias. Una gotita. Esto lo compré yo en el centro, miren, esto lo compré en el centro a cinco soles. A veces uno, cuando va por acá y ve ambulantes, de verdad que encuentras unas cositas bonitas. Cinco soles, chicas, miren. Y acá, esto de acá, yo lo compré la media docena a siete soles. Hijita, no quería refresco. Ponlo ya, mi amor, se vaya a derramar, ponlo ya. Dices, se vaya a derramar. Esto, la media docena a siete soles. Espérate, es, hay que, es, ven, ven, ven. ¿Qué va a ir en la maleta? En la maleta, este color que no me gusta, verde, que la mamita lo escogió. Y, y este rosado será, pues, ya, eso va en la maleta. Este no me gusta el color. Ya, y estos de acá, no, esos serán para la casa. Uy, esta media está negra. Sí. Me han vendido sucio. Habrá que lavarla. Mira, así me han vendido. Y, de estas medias que en el revendedor me vendieron a quince al cuarto. Y, yo lo encontré después a siete soles el cuarto. O sea, la verdad es que, uno, uno, hay gente que se aprovecha. Bueno, estos son medias. Más este, corenquita. Tenemos, ok. De ahí les muestro lo que voy a echar en las maletas. ¿Qué es eso, hija? Ah, ya, esto es, esta es la marca, a ver, un ratito. Sí, sí, en mi casa todos, tanto coreanca como kiari, ellas han usado todo lo que sí, mi ropa interior, viviris, todo. Si bien es cierto, es carito, es carito, pero, pero vale la pena, chicas. Es caro, sí, pero vale la pena, te duda, es hipoalergénico. Entonces, como es carito, yo he comprado, esto, por ejemplo, sácalo, hijita, el mantelón. No siente tan cabecito. Que te es puro, puro, puro algodón. Porque en otras veces dicen algodón, algodón, pero no es 100% garantizado. Entonces, esto le he comprado a ella para cuando salga del hospital. Este es para el hospital, hija. Para la maleta. Sí, pero mételo en esta bolsa, junto con esto. Y esto deben, ábrelo para que lo vean. Cada uno de estos te sale, me parece, 20 soles en pantalón y 25, y 25 esto de acá. Si mal no recuerdo. Cada uno, o sea, por mayor unidad te sale más, ¿no? Y este es un enterizo de signo. Aquí está. Ya. Esto es para la maleta, Corea Enquiel. También. Sí, esto es para la maleta. Qué lindo, ¿verdad? Y bueno, acá hay otro, con su pantalón. Y este es su pijama, pero en la marca Cine. Vamos a ver la marca Cine. Este es su pijama. Pero ya esto es cuando está acá en la casa. Este es su pijamita. El pijama, creo que lo que pasa es. Ay, no me acuerdo. Cuarenta y tanto, casi 50 soles. Sí, eso es para la maleta. Sí, esos dos son para la maleta. Ya, dóblalo esto. No, ahí te falta esto. No, esto, esto es para la maleta, porque es rosa. Y el otro, pásame, el otro es melón. Esto. Esto. Y el pantalón que también. Sí, sí, por eso. Dame eso. Ay. Esto es para la casa y eso es para... Es que lo que pasa es que todo lo que va a llevar al este es rosa. Mételo ahí en la bolsa de la acomodada. Acá, esto es, va ahí. Pásame la manta. La que está el corriendo con otra cosa. La manta está pasando mientras vas desatando eso. Para ir avanzando. Esta es la manchita que también me he estafado. Esta la compré en ese sitio donde les dije que me emocioné. Y compré varias cosas. A ver, viene así. Dice babywire.com. Yo le dije, dame la mejor mantita que tengas. Más gruesa, que sé yo. Creo que mi bocota me ganó también, ¿no? Viene con algodoncito acá forrado. Y acá es un material más gruesito. Pero es gruesito. Y esto en vez de venderme a un precio normal, me lo dieron a 60 soles. Pero yo encontré esta manta después a 38 soles, chicas. 38 soles. Esta misma manta en la Galería Florida. Eso les he comentado en un video anterior. Y ya en algún momento haré recorrido, ¿sí? Cierralo, hijita. Dóblalo ahí. Cierralo. Esta manta se queda acá en la casa. Voy a llevar la otra manta yo. Ya, a ver. ¿Qué más, hijitas? Es que el amor ya estaba muy atado. Ya. Los juguetes ya. A ver, chicas. Hasta acá voy a grabarles porque ya tiene 24 minutos. Y de ahí voy a seguir la segunda parte, ¿sí? Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!